Hola que tal amigas y amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal JaboGamer74 donde podrán encontrar contenidos varios relacionados con el mundo de los videojuegos. Para disfrutar de nuestras periódicas publicaciones tiene el botón de suscripción abajo a la derecha. Dicho esto, comencemos. En esta oportunidad estaremos hablando de Papers Dolls Original, un juego de terror en primera persona, desarrollado por Beijing Litchi Culture Media y editado por GamerAgain Beijing Litchi Culture Media, en donde cabe remarcar de antemano que el título nos propone sumergirnos en una aventura terrorífica de marcadas características en referencia a la cultura oriental, en donde encarnaremos a nuestro personaje que luego de una pesadilla y totalmente atormentado por extraños eventos que lo perturban, emprende un viaje con su hija para llevarla con su ex mujer. Camino al lugar y debido a su estado, este sufre un accidente automovilístico que lo dejará inconsciente, encontrándose posteriormente al recuperar la razón en una tétrica mansión en total soledad. Inmerso en una terrible confusión, comenzará a transitar el macabro pero familiar lugar, siendo el frágil llanto de su hija lo que lo guíe para tratar de encontrarla y poder así escapar de este infierno. Planteando una gran y misteriosa trama que pondrá a prueba nuestro temple, trampas, acertijos y mensajes secretos no estarán ausentes en esta lucha por develar la verdad y escapar del mal que nos acecha. Solo nos queda decir que el título se encuentra disponible para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Amigas y amigos, no dejen de suscribirse al canal y sigan disfrutando de nuestro contenido. Los saluda Javier y hasta la próxima.